La Contraloría General de la República emitió cinco alertas relacionadas con pagos por accidentes de tránsito asumidos por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, por un total de 340 mil millones de pesos aproximadamente. Estas alertas tienen relación con pagos por falta del seguro obligatorio de accidentes de tránsito de vehículos involucrados en más de un accidente, giros que se hicieron a personas que habían fallecido antes del accidente, pagos por varios accidentes con la misma víctima, procedimientos incongruentes con el sexo de la víctima y posibles sobrecostos en los procedimientos practicados. El organismo de control también pudo evidenciar que hay 4.420 placas que han estado involucradas en más de un evento en el periodo de análisis, donde la ADRES ha pagado 28.846 millones de pesos. Estas placas están localizadas en los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Córdoba, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar y Antioquia, entre otras regiones del país. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, Confección y Elegancia.